...especialmente hasta acá para casa... ...Rafa, de aquel... ...con el rojo de la tienda... ...hace el... ...hace el... ...paso también cuando me andaba a Ochoa... ...eh... ...yo tengo muchos años ya... ...he sacado muchos pasos... ...Rafa venía conmigo en certeza... ...yo puedo decirle... ...el único paso... ...que anda como andaba a certeza cuando yo lo mandaba... ...es... ...lo castigo, elegante... ...y preciso... ...es un pedazo cualito... ...y ahora sin más preámbulos... ...muchas gracias... ...venga mi alma que te voy a llamar... ...desde el suelo recibiendo arriba... ...como la gente buena que son ustedes... ...todos por igual valiente... ...este... ...vámonos... ...bien... ...bien... ...oído... ...venga del frente... ...caminando... ...daví con él, así... ...caminando con él... ...aquito reposado... ¡Sin miedo! Bueno, bueno, bueno.